Ante noche andando de parranda cuando me disponí a pistear Traía bien prendido el aparato, ese que se llama celular Me dispuse a dar un mensaje a una plebe que está bien cañón Que hace poco yo he conocido, donde el boulevard nuevo se abrió El mensaje, el mensaje dicen, la verdad no me acuerdo de ti O será que andaba bien tomada, ese día en que te conocí Y yo le pregunto que transaje show, en donde tú vives, acá en Obregón Y cuando regreses el camino voy, te invito a salir, si no quieres no Si no quieres no, no me agüito yo, yo sigo pisteando acá en Aboyol Pondonos y dime besos de talón, abajo del puente, si no quieres no Como bien saben que es más barato, enviar un mensaje que llamar Entonces le sigo mensajeando, antes que el saldo vaya a expirar Ella dice, no es por otro día, pues la gota ya se me acabó Mis amigas ya se me agüitaron, ahí nos vemos mi saldo expiró Ya estás, ya estamos en contacto, creo que no la pasaste muy cool Ahí en otra ocasión nos miramos, ya que tú tan que mar que fu Y yo le pregunto que transaje show, en donde tú vives, acá en Obregón Y cuando regreses el camino voy, te invito a salir, si no quieres no Si no quieres no, no me agüito yo, yo sigo pisteando acá en Aboyol Pondonos y dime besos de talón, abajo del puente, si no quieres no Y yo le pregunto que transaje show, en donde tú vives, acá en Obregón Y cuando regreses el camino voy, te invito a salir, si no quieres no Si no quieres no, no me agüito yo, yo sigo pisteando acá en Aboyol Con uno y dime besos de talón, abajo del puente, si no quieres no Y así nos fuimos, los pelapapas